Voy a acompañar a mis compañeros del Partido Popular de Cataluña, tanto a Casteldefels como a Barcelona, a Manu Reyes y a Dani Sirera, nuestros candidatos allí, y con eso en principio daré por cerrado estar fuera de Madrid en tiempo de pre-campaña y de campaña. Creo que hay que centrarse aquí, en la ciudad, recorrerla y patear los 131 barrios y los 21 distritos, no vaya a ser que recorra 25, según alguna candidata, y entonces hay que estar centrado exclusivamente en la ciudad de Madrid.